Música Sin paz, el paso de los días no me ve Sin lo que hay Siempre firme ante las injusticias No Te atreves a decirme No vas a escucharme Por más que lo intentes No habrá Otra opción Hoy Es importante verse Saber buscar tu suerte Presentes Que puede ser Un cambio que Te haga crecer Disfrutas De buen placer La música en mi pie La música en mi pie En mi pie Música Sin paz Con lo que tengo siempre Alguien Que se me llora Sigo esperando No firme Música Te atreves a decirme Música No vas a escucharme Por más que lo intentes No habrá Otra opción Saber buscar tu suerte Saber buscar tu suerte Música Y aunque la muerte No vas a escucharme No vas a escucharme No vas a escucharme Música No vas a escucharme Música Gracias por ver el video.